¿Cómo pasar pares en subida? ¿O obstáculos en subida? Esa situación de que llegas al pare y te toca frenar y el carro obviamente te va a perder potencia porque estás en una subida, ¿no? ¿Cómo pasar pares en subida? Bueno, entonces venimos aquí en el cambio de segunda, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque teniendo en cuenta que vamos en calles de barrio, ¿no? En calles de barrio donde hay pares y pues más en una subida. Entonces, bueno, vamos en el cambio de segunda inicialmente. Pero hay un pare, como se pueden dar cuenta. Y además de eso, pues como está el pare, pues nos va a tocar parar. Entonces, pie sobre el clutch, rápido, clutch al fondo, pasamos a primera, volvemos al acelerador y soltamos suavecito el clutch, ¿siguieron? Y miren aquí cómo voy jugando con el clutch, miren. Es un juego entre clutch y acelerador, miren, miren. Aquí me sostengo, tenía el pare, no viene nadie, acelero y suco suavecito el embrague, hago la pausita para que el carro no se apague y termino. ¿Siguieron? Esa es la mejor forma de hacerlo, pero es la más difícil. Es decir, otra cosa es que con esa táctica ustedes van a poder también dominar, digamos, un hueco en subida, un hueco muy duro en subida, ya les muestro. Voy a mostrar cómo se pasa un hueco y solo sirve con la táctica número uno, la más difícil. Las otras dos tácticas no servirían para eso. Toca pasar el carro por dentro de un hueco muy suavecito porque vamos en subida, pero pues se pegaría duro el carro. Devolvemos a primera, como se dieron cuenta, acelerador y soltando suavecito. Miren ese huecote que hay ahí, ¿ah? Miren eso. Entonces, undo clutch y empiezo a hacer, a jugar con el punto de retención, miren. Siguieron ese huecote que hay ahí, miren. Uy, el carro, a ver, acelero y de nada dan, miren ahí. Listo, ya pasamos las delanteras, que eran lo más duro. Ahí, siguieron jugando con ese punto. ¿Por qué? Con las otras tácticas no se podría porque uno queda quieto y ya le toca a eso uno arrancar de una. Entonces, no se podría con la otra táctica hacer eso. Y el carro además se les apagaría y se dieron cuenta el carro en una me quedó como en la zanja y quedó ahí haciendo así. Si ustedes hacen la otra táctica, se les va a apagar. Bueno, ahora vamos a hacer la táctica con el punto de retención, listo. Vamos a hacerlo con solo los pedales, pero ahora sí aplicando punto de retención porque esta es la táctica ahora más fácil que hay. El problema es que no en todos los carros funciona. Ustedes tienen que tener el diferencial del carro cortico, si no, no les va a funcionar. Entonces, venimos en segunda como siempre. Es el supuesto, venir en segunda siempre porque vamos en una calle de barrio. Y ahora vamos a... Entonces tenemos que pie sobre el clutch, clutch al fondo primera. Me quedé muy atrás, entonces ¿qué hago? Saco el embrague hasta que el tacómetro se baja. Acelero. Hago la pausita en el embrague. Miro y me tocó volver a parar. Si vieron que me demoro muchísimo más, es mucho menos dinámico. Vuelvo a sacar el embrague hasta que el tacómetro se baje. Ahí, ahí se bajó. Espero a que pasen los carros. Dejo el embrague quieto, un momento. Nada, pues que espere, malas. Acelero. Y saco muy suavemente el embrague mientras voy dando la curva. ¿Pueden hacer las dos cosas al tiempo? Sí. ¿Listo? Esa es la segunda táctica. Esa es la más fácil que hay. Ah, bueno, también otra cosa. ¿Por qué ustedes siempre tienen que volver a primera? Pues, fácil. Porque en primera es donde ustedes tienen que arrancar. A esa velocidad, evidentemente, la segunda no les va a alcanzar. Porque ustedes bajan a cero kilómetros por hora. Les toca volver a primera. Sí o sí. Siempre. Que ustedes tengan un par y un cedal paso. Les va a tocar volver a primera generalmente. Nuevamente, venimos en segunda. Aceleramos aquí, pues, oye, no se cuelgue. Y vamos a llegar al par. Tan pronto, ustedes vean la calle allá, para que no nos pase lo de ahorita. Tan pronto vean la calle allá al fondo. Paramos. Pies sobre el clutch. Atentos. Clutch al fondo. Si vieron, cuando yo ya vi la calle al fondo, accioné el clutch. Venga, se alcanzó. Claro, ustedes vienen a 20, 25 kilómetros por hora. Meten clutch y la subida les bloquea la velocidad. ¿Listo? O sea, ahí mismo quedan prácticamente quietos, sin necesidad de usar el freno tan duro ni nada. Volvemos a primera. Ponemos el freno de mano duro. Duro el freno de mano. Listo. ¿Vean ahí lo pusimos duro? Aceleramos, por ahí, un poquito arriba de 1500 revoluciones. O sea, miren. Ahí. Y ahora empezamos a sacar el embrague. Y cuando el carro se le baje en la revolución, o sea, ahí. Y ahí empezó a tener fuerza hacia adelante, se siente. Entonces, esperamos a que pase el blanco en este caso. Dejo, miren como tengo los pies quietos. Y el carro me sale solito. Y salgo a mi carrer de la derecha, ¿no? Como ese carro venía por la izquierda, todo bien. Si vieron, está fácil, pero pues obviamente tienen que estar atentos a saber quitar el freno de mano. ¿Listo? Ustedes se preguntarán, venga, ¿y yo cómo aprendo bien a hacer el equilibrio entre el acelerador y el clutch? Como se pueden dar cuenta, es la mejor táctica, pero es la más difícil. ¿Listo? Hacer ese equilibrio, ¿no? Mantener, como sostener el carro en una subida. Entonces, aquí arriba les voy a dejar a la derecha el video para que ustedes se metan aquí donde les estoy señalando. Se meten. Donde les enseño bien a sostener el carro en una subida. Que lo sostengan. Cosa que cuando ustedes ya puedan arrancar, simplemente sea acelerar un poquito más y sacar el clutch. ¿Listo? También les sugiero mi curso en Patreon, que son unas clasitas muy sencillas de máximo 15 minutos. La mayoría son de 7 minuticos las clases en promedio. En el orden en el que ustedes deberían de aprender. Entonces, ustedes también en la academia les sirve como guía. Si en su academia no le enseñaron bien, ya les sirve como hora así para que ustedes refuercen mejor sus bases. Y ahora sí lleguen a aprender como ustedes merecen aprender. El curso en Patreon lo estaré dejando aquí como comentario destacado abajo.